Yo no me iba a levantar, pero yo tenía la fe en Dios que todavía no me iba. Todavía no me iba porque no me pertenecía a él. Porque el Señor, cuando se llega de la operación, me sacó a pasear en su brazo. Me llevó lejos a cantar. Y yo sabía que por eso no me iba. Porque si él quiere, me lleva por ahí mismo y no me devuelve a la cama. Me puso en la cama. Oh, gloria a Dios. Y yo sabía que por eso no me iba a levantar. Somos comprados sin dinero. Somos vendidos, pero somos comprados sin dinero a precios de sangre. A precios de sangre. Somos comprados. Y mira que necesitamos a alguien que está en los cielos esperándonos. ¿Qué importa que la carne fuera? ¿Qué importa si vamos a estar allá en vida? Oh, gloria, porque la vida de allá es mejor. Señor, estamos acostumbrados a estar bien aquí, pero mentira, mentira. Aquí hay pecado. Aquí hay mucho pecado. Aquí no se vive bien. Es mentira. Es acostumbrado. Estamos acostumbrados. Y es un hombre. Y es un hombre. Gloria. Estamos acostumbrados desde aquí. ¿Por qué? Porque aquí no dejaron. Pero tenemos que saber que tenemos que viajar para nunca más volver. Gloria. Sí. Gloria a Dios. Así es. Tenemos que levantarnos. Tenemos que romper la cadadura. Así es. La cadadura que tú tienes en tu hombre, en tu cuello. Tírala. Depósita en los pies. Pero ten fe. Enfueve. 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 Oh, gloria. Santo. Cuando tú cocinas nuevo, cocina abuelo. Cuando tú hablas, hablas bueno. Cuando tú hablas, hablas bueno. Para tú, hablas bien. Para que se vayan. Oh, gloria. A Dios se le da lo mejor. Cuando tú sirves el plato, el mejor plato, la mejor carne, ¿para quién es? Más cantidad de carne, ¿para quién es? Para tu esposo. Pero el mejor esposo es tener el cielo. Que me da lo mejor. Dentro de ti está lo mejor. Dentro de ti, dentro de mí, está lo bueno. Oh, gloria. Que me da lo mejor a Dios. Gloria. Oh, gloria. Somos comprados, sin dinero. Somos comprados a buen precio. Sí. Oh, gloria. Dios santo. Aleluya. Oh, gracias, Señor, por estar aquí nuevamente. Sí. Gracias por estar aquí. pero yo sé que es un aguijón que todos los cristianos que creen en Dios es atormentado como cuando tú pones una carne podrida ahí, ¿quién viene a visitar esa carne? la mosca cuando tú tienes atrito en tu corazón el diablo anda fugiendo, todo lo demonio en fila detrás de ti a donde quiera que tú vas, a donde quiera que tú te mueves lo que tú haces, lo que ella respira a tener inspiraciones te rodean en la cama pero si tú estás preparado no entra a tu cama los demonios cuando las personas están debidos, los rondean y les ponen trampas, y esa persona no puede adelantar por eso no te puedes que estoy sin orar y que sea de verdad que ore de corazón con coraje, con poder debemos echar fuera a los demonios debemos romper cadenas debemos renunciar al pecado a toda hora a cada momento debemos renunciar a ese pecado que nuestro padre y nuestros familiares nos encomendaron a un demonio a un ídolo a nacer porque eso se usa cuando una persona no es cristiana entrega el pacto y la mano de ídolo de idolatría en vez de comentar si a Cristo pero son inocentes son inocentes hay que perdonar pero debemos renunciar así es así es así es así es aleluya aleluya